Cuando eso se supo, inmediatamente, o sea, yo lo oí por la radio y se lo dije a mi mamá, ya yo estaba llorando, cuando aconteció eso, mami, acabo de oír esto, ella me dijo, no, no, eso no es así, espérate, pero la seguridad cubana llegó inmediatamente a la casa y yo dije, bueno, lo que acabo de escuchar, es verdad, ya yo tendría 16 años cuando esto está sucediendo. Yo recuerdo lo que más me impresionó sobre todo fue cuando nosotros salimos de la casa, había una multitud muy grande de gente fuera de la casa, a nosotros nos sacaron algunos vehículos, vivíamos en la calle Feliz Mariano Lluveres, yo no recuerdo el número, una casa grande que había allí, muy cerca del malecón, nosotros salimos de ahí y fuimos en los vehículos hasta el Hotel Embajador, yo recuerdo lo del Hotel Embajador porque ahí estaban esperándonos, o sea, ahí estaban las tropas americanas, estaban asentadas ahí, estaba su comando, su centro de dirección o su estado mayor en ese momento allí, y además ahí había muchos helicópteros en los cuales nosotros abordamos y nos llevaron en helicópteros hasta el aeropuerto de Santo Domingo, en aquel momento Punta Caucedo, creo que se llamaba, o la base de San Isidro, yo no recuerdo bien si era la base de San Isidro o el aeropuerto, creo que fue en el aeropuerto porque salimos en aviones comerciales, yo recuerdo eso, haberme montado unos helicópteros cuando nos subieron, recuerdo que estaba vestido con una camisa blanca, como una chacabana pequeñita, mis padres estaban uniformados, mi mamá estaba muy elegante, Fellita que nos acompañaba también, y recuerdo que también estaba Monte Arache, La Chapelle y otros miembros del estado mayor constitucionalista, que salíamos todos hacia el exterior, primero todos a donde estaban destinados cada uno. Bueno, nosotros saldríamos de allí para Puerto Rico, también me llamó mucho la atención en Puerto Rico, cuando aterrizamos en Puerto Rico, que también había una gran multitud de personas, mi papá salió, saludó, nosotros no me acuerdo exactamente, tú sabes, uno era muy pequeño y no tenía como la idea de lo que estaba pasando, de que estábamos saliendo al exilio, éramos muchachos, yo era el mayor, pero tenía ocho años, no estaba pendiente de la situación de lo que estaba aconteciendo realmente en todo ese trayecto. Y de ahí, de Puerto Rico volamos hacia Nueva York. En Nueva York también eso fue apoteósico, me acuerdo, una multitud enorme de personas, había muchas banderitas dominicanas en cada uno de los sitios donde fuimos, supongo entonces que todas esas personas que aclamaban a mi padre, o que querían saber de lo que querían saber de lo que estaba pasando, eran todos dominicanos en el exterior. Recuerdo eso y luego me contaron de un incidente que hubo en el aeropuerto, yo con mi papá allá en el aeropuerto de Nueva York, pero yo no lo vi ni lo presencié. Recuerdo que sí nos fuimos en un avión, solo nosotros y la escorta norteamericana. Después supe y me contaron que el problema fue que el avión original comercial en que volaríamos hacia Londres, tuvo un desperfecto de un avión y que se destinó entonces un avión diferente de otra aerolínea, que creo que iba para Brasil, bajaron a todos los pasajeros y nos montaron a nosotros solamente. Y volamos hacia Londres en ese avión. Entonces las dificultades que encontramos es el frío. No estábamos preparados, no llevamos abrigos suficientes, o sea, abrigos buenos para el tiempo de febrero de 1966, y en pleno invierno en Inglaterra, en Londres también. Me acuerdo que todo era gris, mucha nieve, mucha... O sea, vimos el cambio total en un momento de lo que es el clima del Caribe a un clima frío, como el de Londres. Bueno, acuérdate que yo era un muchacho. Siempre tengo que hacerte este señalamiento porque no estábamos pendientes. Yo sé, por ejemplo, que ya cuando estábamos instalados en el apartamento en Londres, un apartamento muy curioso, antiguo, tenía varios niveles. Aún cuando estábamos en el segundo piso, tenía varios niveles. Porque las habitaciones nuestras estaban como en un segundo piso, dentro del apartamento, y además había un sótano y una escalerita que se bajaba al comedor, que estaba también, y que ya se daba a los jardines de otras residencias que había atrás. Nosotros, te decía, todo era alfombrado. Me acuerdo mucho de los radiadores de la calefacción. Porque por ahí pasaba agua caliente y eso no se debía tocar porque estaba caliente siempre. Eso es lo que genera la calefacción. Y que todos los muebles de la casa, por ejemplo, tenían patas con garras de leones, de animales, de cosas. Era todo de madera y había una gran sala que después convertimos en un salón de juego y una sala que tenía alfombras blancas, que era donde casi siempre se llamaba mi papá. Con relación a esa pregunta, pues, él recibió en el apartamento algunas personalidades, pero que yo realmente los conozco porque he leído posteriormente, pero realmente no recuerdo así con precisión el haber participado ni haber estado presente porque tú sabes que cuando el papá recibió a esa persona, los muchachos, o para la habitación, o para la terraza, o para el salón de los juegos. O sea, siempre estábamos fuera del momento en el que se daban esas conversaciones con alguna personalidad que los visitó. Bueno, la razón de esa mudanza era que mi padre ya estaba en los planes conspirativos y organizando, digamos que parte del exilio en un principio. Y eso le tomaba mucho tiempo y nos tenía que dejar solos. Entonces, el problema era de ese, dejarnos solos. Como mi mamá estaba en Santo Domingo, ya Fellita también se había ido, junto con mi mamá, para Santo Domingo. Y entonces se tomó esa decisión de que nos fuéramos a vivir a Valencia, donde los padres de Vicenta, Maricuza y Don Vicente, porque allí ellos nos podían atender hasta que mi mamá regresara y nos pasara a buscar y se reuniera con nosotros, incluyendo a mi papá. En Valencia estuvimos, fueron como dos años. Bueno, ahí te estaba contando, ya eso es un acontecimiento que está listo. Yo estoy escribiendo mis apuntos porque eso fue una odisea. O sea, nosotros tuvimos que salir de Valencia, con destino a Barcelona, en un avión de carga, de Barcelona a Roma. En Roma estuvimos como 15 días. En un apartamento que nos consiguió o nos buscó Milito Fernández, que trabajaba allí, por allá en la embajada. De Roma nos fuimos para Sagret, eso es, hoy era Yugoslavia en aquel momento, hoy creo que Croacia o Serbia, no recuerdo cuál de los dos es ahora. Sagret. Eso fue en tren. O sea, desde Roma hasta la ciudad de Yugoslavia fue en tren. De Yugoslavia nos fuimos a Praga. En Praga nos cambian los nombres, más bien los apellidos. A mi mamá sí. A partir de ese momento nosotros nos comenzamos a llamar, por ejemplo, yo era Alberto González Soto, de nacionalidad venezolana, nacido en Caracas. Mi hermano se llamaba Francis, igual, pero González Soto. Y Paola igual, Paola González Soto. Mi mamá se le cambió el nombre a Ángela Soto Álvarez. Primero fue Soto Álvarez. Ahora te voy a explicar qué pasó con su nombre, que hubo que ponerle Álvarez, pero ya fue en Cuba. Entonces ahí nos cambiaron los pasaportes y todo eso. Desde ahí fuimos a Moscú y de Moscú viajamos a Argelia. En Argelia fue una estancia de dos horas ahí en el aeropuerto. No nos bajamos del avión y de ese avión fuimos para La Habana. Una cuestión curiosa de eso es que ese vuelo no llegó a La Habana directamente. Se desvió y aterrizó en Bahama. Se perdió por el camino. Cuando aquello parece que no había mucha coordinación en los vuelos. Y aterrizó en Bahama. Y después de Bahama fue que logramos viajar a La Habana. Y así fue como llegamos a La Habana. Por supuesto, en todo ese trayecto pasaron una serie de acontecimientos, que es lo que estoy escribiendo yo para narrarlo con lujos de detalle, con más detalle, porque no fue un viaje. En ese trayecto duró varios meses. Todo ese proceso, un mes y algo. Mi mamá, había una persona que sí le indicaba, pero nunca tuvo contacto con nosotros ni habló con nosotros. Y siempre estuvimos bajo la custodia de la seguridad cubana. Por eso fue que llegamos con tranquilidad y sin que la CIA pudiera detectarnos. Acuérdate que esto es una situación tensa. Era corriendo, cámbiate el tren de Roma a Sagré. Nosotros salimos en primera clase de Roma, pero en Roma, al llegar a la primera estación, nos cambiamos para un tren de otra categoría, porque había que ir disimulando. Y además porque sucedieron muchos acontecimientos en el aeropuerto. Por ejemplo, cuando llegamos a Roma, una artista famosa, cuando vio a Paola, que enamoró de ella y se la quitó a mi mamá de los brazos, y eso fue un problema, porque ella estaba, la estaba recibiendo toda la prensa. Te voy a decir el nombre de ella, es una famosa actriz, Julia, Julia, creo que era así. Sí, una rubia, sí. Sí, entonces ella cargó a Paola, y entonces le tiraban muchísimas fotografías, y mi mamá no quería salir en ninguna foto. Entonces, ¿cómo quitarle a esa mujer a mi mamá para nosotros salir? Porque nosotros estábamos en apuro, lo menos que queríamos era publicidad. En el aeropuerto de Roma. O sea, desde el 69, nosotros cuando llegamos allí, estuvimos en la primaria, el cuarto grado, empezamos, el cuarto, quinto y sexto, en la escuela que se llama Ciudad Libertad, que era el antiguo cuartel de Columbia en La Habana. Ahí fue que hicimos la primaria, de ahí la secundaria y el preuniversitario, o sea, lo que sería el bachillerato completo, lo hicimos en la escuela militar Camilo Cienfuegos, que es una escuela militar. Era 100% militar, pero a nosotros nos tocó que ya después de noveno grado, la escuela dejó de ser estrictamente militar y tenía una, era como una escuela mixta entre el Ministerio de Educación Cubano y el Ministerio de la Fuerza Armada, y ya no era una disciplina tan férreamente militar como al principio. Al principio parecía una academia, estábamos en una escuela de cadete. Nosotros nos recogían en un terreno que había en Quinta Avenida, ahí 60, un terreno deportivo que había ahí. Ahí se nos formaba y nos recogían en unas guaguas, unas guaguas muy famosas, guaguas japonesas, que es marca Ino, que lo curioso que tenían era que tenían la amortiguación de aire y sonaba mucho, cuando frenaba. Esas guaguas nos llevaban hasta Baracoa, que era como 8 o 10 kilómetros fuera de la ciudad. Primero estuvimos en Siboney, la calle creo que era 208, no recuerdo el número, en la calle 208, esto era en Siboney. Cerca de por ahí queda hoy, ya hoy cambió mucho eso, todo por ahí hicieron un gran restaurante enorme, se llama Pedregal, lo han convertido en supermercado, en restaurante y vuelve a supermercado. El caso es que está ahí, es muy grande, es un sitio muy bonito, además. Pedregal actualmente, esa casa. Esa casa está modificada también porque se convirtió en un laboratorio. Ya no, sí, después de ahí nos mudamos para séptimo y setenta, Miramar en Playa, que ya es la casa que aún todos conservamos. Sí, es la que está cerca de la Embajada Dominicana. La casa está en séptima y setenta, la Embajada está en quinta y noventa y dos. Todavía la conservamos. Nunca fuimos a su casa mientras estuvo vivo. Él siempre nos visitó a nosotros. La frecuencia era un poco separada porque acuérdate que estábamos en la primaria. Nosotros íbamos a la escuela y regresábamos todos los días. En ese momento, él nos visitaba casi semanalmente, una vez a la semana. Iba a la casa a un momento, o cada quince días, una vez al mes. Pero ya después que estábamos becados era más complicado porque nosotros becados estábamos de lunes a viernes en la escuela. En la escuela, cuando en la escuela, a los tres primeros años, o sea, séptimo, octavo y noveno, nosotros íbamos a la escuela al campo. Él iba a vernos el campo. Siempre, toda la semana iba a vernos el campo. Yo no me acuerdo. O sea, nosotros fuimos a trabajar a la agricultura. Un mes se iba a trabajar a la agricultura. Eso lo hacían todas las escuelas, menos las que estaban en el campo. En la escuela, nosotros viajábamos, hacíamos un campamento donde trabajábamos la agricultura. Me tocó trabajar en el café, o sea, recogiendo, recolectando el café. Trabajé en la piña, sacamos yuca. Trabajamos en la fresa, en el tabaco. Sí, o sea, un campamento en el campo, donde la escuela iba, todos, la escuela, todos los alumnos, hombres y varones, en albergues separados. Y todos los días trabajábamos en el campo. O sea, los campesinos ahí nos decían cómo era lo que había que trabajar y qué era lo que había que hacer. Y había incluso metas que alcanzar, normas que cumplir. Sí, siempre, los sábados, porque en el campo no salíamos del campo, ni el sábado ni el domingo nos quedábamos allí. No había trabajo, pero teníamos que estar allí el sábado y el domingo. Entonces, el sábado era el día de visita y iban todos los padres a visitar a sus hijos, llevarle comida, llevarle esto, lo que hacía, lo que hacía, y mi papá iba al campo. Incluso él nos confeccionó unos cinturones y unas chancletas especiales para que nos bañáramos, para que estuviéramos allí. Sí, siempre fue. No, yo no recuerdo el nombre de los campamentos. Yo no recuerdo exactamente la fecha. El caso fue que él nos fue a buscar. Él fue manejando un vehículo, un lava, un carro. Él nos recogió, estaba vestido de civil, por supuesto. Él nos recogió en la casa y nos llevó a un parque muy grande en Cuba, que se llama Parque Lenin. Y ahí, o sea, estuvimos conversando con él como desde las 10 de la mañana hasta como a las 4 de la tarde. Nos pasamos el día entero con él, comimos por ahí y todo. Ahí fue que él nos explicó a nosotros lo que él venía. Al principio la conversación era muy trivial, preguntándonos de nuestros estudios, cómo van las cosas, si nos sentíamos contentos. Y después nos empezó a hablar que debíamos cuidar a nuestra madre, que teníamos una hermanita y que él iba a emprender un viaje muy peligroso. Nunca nos dio detalles de dónde iban y cómo iba a ser, por supuesto que no iba a cometer ese error. Pero sí nos dijo que la lucha armada iba a comenzar y que ya íbamos a saber y teníamos noticias de él en lo adelante, porque en la casa se iba a montar un sistema de radio para desde la misma casa tomar la señal de la radio de República Dominicana para ir enterándome de los acontecimientos. Eso se llegó a hacer, realmente se hizo. Yo tengo la mala suerte de haber escuchado precisamente en esa radio el día que él es capturado, o sea que lo matan, porque lo que decían las radios es que habían capturado a Coco Mayor y que había muerto en combate. Esa noticia yo la recibí por la radio de aquí de Santo Domingo. No me acuerdo qué estación de radio era, de aquí de Santo Domingo. Eso yo lo oí por la noticia. Mi papá, como te decía, sí nos dijo todo eso y se despidió de nosotros casi llorando con un gran abrazo el día que ya no lo volvimos a ver nunca más, ya en la casa, cuando nos volvió a decir que confiáramos en lo que él iba a hacer, que tuviéramos paciencia y siempre que cuidaron a nuestra hermana, a Paola sobre todo, nunca supimos de la otra familia, hasta todavía, nunca supimos nada de que él tenía otra cosa. O sea, cuando eso se supo, inmediatamente, o sea, yo lo oí por la radio y se lo dije a mi mamá, ya yo estaba llorando cuando aconteció eso. Mami, acabo de oír esto. Ella me dijo, no, no, eso no es así, espérate. Pero la seguridad cubana llegó inmediatamente a la casa y yo dije, bueno, lo que acabo de escuchar es verdad. Ya yo tendría 16 años cuando esto está sucediendo. Y entonces ya yo le estoy diciendo, mami, ya eso es así. Y entonces en ese momento que ellos vienen, ya nos informan de lo que, que no nos confirman, pero sí nos dicen que las posibilidades de que todo sea cierto son altas. Porque tampoco ellos tendrían, también estaban oyendo y buscando las informaciones de la forma en que ellos lo harían, ¿no?, como instituciones de seguridad y de su ministerio. Yo lo divido en todas las etapas estas que pasaron. Porque mi padre, antes de la revolución, era un padre excepcional. Yo recuerdo que nos llevaba de niño, incluso a pasear por el malecón, a empinar Chichigua. Ahí siempre estuvimos presentes. Nos encantaba montarnos en sus autos de la policía, que nos montábamos en la patrulla, nos daba paseo en la patrulla. Todas esas cosas de muchachos. Después viene la etapa de la revolución de abril de 65. Ahí no lo bebíamos con la frecuencia que deberíamos, porque él regresaba tarde a la casa en muchas ocasiones y ya nosotros estábamos durmiendo. Sin embargo, sí recuerdo, siempre que mi papá estaba en la casa, no me daba la impresión de que el país estaba en guerra. Mi papá nos transmitía una seguridad y una calma tan grande que si no sonaba un disparo, nosotros estábamos seguros de que a nosotros nada nos iba a pasar. Y él nos combinó a nosotros a que fuéramos aprendiendo la marca de los fusiles por el sonido del disparo. Y te puedo decir que lo aprendimos. O sea, ya por el sonido de las balas nosotros sabíamos qué arma disparaba. Tanto mi hermano como yo. Y Lora. Está también la etapa de Londres. En la etapa de Londres, que somos pequeños todavía, recuerdo que él acostumbraba a jugar con nosotros. Recuerda que te hablaba que teníamos un salón de juegos allí. Bueno, pues él montó un juego de carritos que se llama Scalatrix. Son unos carritos que caminan por una pista. Y él nos hacía trampa. Su vehículo, que era un Mercedes-Benz, él tenía una moneda abajo, pegada, para que el vehículo pesara más y en las curvas no se saliera de la pista. Nosotros como no controlábamos muy bien, corríamos a toda la velocidad y cuando llegaban las curvas, entonces los carros nuestros salían volando. El de él no, porque pesaba. Y así nos hacía trampa y jugaba con nosotros. O sea, que te estoy diciendo, era un padre que se ocupó siempre de su hijo. Y nosotros tenemos todos esos recuerdos muy bonitos. Cuando él conoció a Paola, también se volvió loco. O sea, hay que ver la foto, donde la tiene cargada, cómo es que le manifestaba. Y en todas las cartas siempre le mandaba un mensaje a nosotros, nos daba un mensaje para ella, en todas las cartas. Y luego viene la etapa ya de más adulto, de Cuba, donde él, por ejemplo, la primera Navidad que hubo, él nos llevó los juguetes. Pero allá no era en diciembre, era en julio, en aquella época en Cuba. Y entonces en julio desapareció, nos llevó bicicletas, juguetes. Ya nosotros cuando tendríamos 14 años, por ahí 14, 15 años, o sea, 12, 13 años, porque yo llegué a La Habana tenía 11, o ya había, no, 12, ya había cumplido los 12 años. No, eso es falso. Algún chisme que me han metido por ahí. Jamás mi mamá se casó con nadie. Jamás. Mi mamá tuvo una relación con un guardia, pero no se casó con él nunca. No, o sea, Silvia yo la conozco desde chiquita, en Valencia, porque Silvia nació en... Silvia adulta, sí. Silvia yo la conozco en España, cuando era un bebé. Yo a los otros dos, o sea, a Tania y a Papo, o sea, a Román y a Néstor, yo los conozco ya en La Habana. También chiquitos, sí, muy chiquitos ambos también. Tendría la... El caso de la edad de mi hermana, tendría a Tania. Silvia era un poquito más vieja. Sí, desde chiquita. En ese momento, sí, cuando nos conocimos, compartimos. No, las madres... Eso era una cuestión... Era una cosa muy complicada. Eso era muy complicada. Sobre todo, eso se empezó a complicar en cuanto... Porque tú sabes que después de eso, en Cuba se hizo una escuela y se le puso el nombre a mi papá. Entonces mi abuela, viajaron allá mi abuela y mi abuelo para inaugurar la escuela. Y entonces estaban dos mujeres. Era un problema de diablo para los cubanos. Eso es otra historia. Pero los niños no teníamos ese problema. Nosotros nos visitábamos y éramos atendidos por gente, pero no por las mamás. Sí, pero que trabajaban en las casas, por ejemplo, como si tuviera una nana que teníamos nosotros y una que tenían ellos, era la que nos encargaba nosotros porque nosotros nos bañábamos en la piscina, que la casa de la nena tenía piscina. Y todo, una casa más grande que la nuestra. Los grandes hombres no son como comienzan, sino como terminan. Y todos los hombres, y todos los líderes, todos los grandes héroes, todos tienen luces y sombras. Y todos tienen, como humanos, aceptos y desaciertos. Ahora tú pones esto en una balanza. Si todo lo positivo, todo lo que trataban de hacer es superior a lo que como humanos pudieron haber cometido, entonces no es necesario intentar sacarle las manchas en vez de sacarle las luces. porque no hay ningún ser humano que no tenga una colita que se le pueda pisar. Porque no somos perfectos y los héroes tampoco son perfectos. Cuando tú los endiosas demasiado, lo que haces es que los conviertes en inalcanzables. Este es un hombre como otro cualquiera. Era un hombre que le tocó jugar un papel en la vida inmenso en 1965 y que después, siguiendo los principios que él mismo se propuso, que él mismo enalboló, pues también organizó a la guerrilla y vino a tratar de emancipar el país y en ese intento pierde la vida. pierde la vida también de la forma horrible en que la perdió. Porque quienes los matan son sus compañeros de academia. Y estas cosas son dolorosas, muy dolorosas. Pero así son los grandes hombres. Así que lo que hay que recordar de mi padre es lo que lo hizo grande y no las pequeñeces que puede haber tenido como un ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!